¿Por qué hacemos parte del sur global y en tanto consideramos que nuestra disciplina debe posibilitar rutas para cuestionar y transformar las miradas hegemónicas que como sur nos han constituido y condicionado? Hablar de la bibliotecología y la biblioteca desde Apia Yala es entrar en diálogo con los estudios de la memoria, es preguntarnos por los mecanismos de censura y biblioclastia, es comprender nuestra relación con la perpetuación o desactivación de las violencias estructurales, físicas y simbólicas, es en últimas un llamado a que como profesionales, bibliotecas, nos pongamos al servicio de las gentes, pueblos y dignidades que siguen resistiendo en estos ures. ¡Gracias!